¿Por qué la noche de los museos? Bueno, porque nos asociamos justo con ICOM, que desde el año 1977 hace la noche de museo en todos los lugares. Normalmente la hacen el 18 de mayo, nosotros hicimos una postergación y la idea es juntar, como quieren ellos, la noche de los museos con el otro día de monumentos y lugares históricos. Es decir, juntaron lo que es patrimonio tangible y lo que le agregaron patrimonio intangible. Y lo que llama la atención es el gran movimiento que hay debido a que si bien los museos están abiertos todos los días, hoy se produce esto de ir a buscarlos con los micros del Teatro Argentino, de traerlos, entrada gratuita, normalmente estos museos, especialmente el de la facultad, tiene una entrada que si bien es accesible no hace que la gente se movilice. Bueno, estamos superando año tras año, desde que empezamos, que las tenemos todos los años, es decir, la asistencia y la incorporación especialmente de los jóvenes. No con el motivo de la noche nada más, sino porque después se hacen habitués a estos lugares. ¿En el gobierno se apoya toda iniciativa cultural? Exactamente, y vemos cuando están bien organizadas, cuando hacemos cosas que le interesa a la gente, como la convocatoria es enorme, ¿no? Me contaba recién, licenciado D'Amico, la cantidad de personas, estamos duplicando la gente que ha visitado el año pasado los museos, en esta noche de los museos, y esta es una iniciativa que vemos la cantidad de chicos que hay, de jóvenes, de padres con sus hijos, y esto aprendizaje, ver nuevas experiencias. Estuve pasando antes de venir aquí por otros museos y también hay más de 40 que se van a recorrer en esta zona centro de la provincia de Buenos Aires, en la región capital. Y lo vamos a seguir repitiendo porque la gente se acerca muchísimo, se acerca con su familia, y creo que son las iniciativas que tenemos que seguir apoyando. ¿Va a continuar el año que viene y los años siguientes? Todos, una vez que tiene continuidad, ya se instala en la gente y la gente misma lo va a pedir, ya escapa el funcionario. Nos pasó con el Festival de Folclore, donde prácticamente se van acrecentando la cantidad de gente, lo va haciendo suyo, y después uno le tiene que dar la respuesta de lo que hizo. Porque si se hace sobre una noche y no tiene una continuidad a través de los años, no se puede hablar de una política cultural con vistas a un futuro para una sociedad que se incorpore más.